Vamos, me pongo un poco más filosófico, a ver si... ¿Puedo entender que ya existe el ser carlospacense? ¿Hay un prototipo ya de carlospacense? ¿Lo hubo alguna vez? Mirá, yo considero que estamos amasando al carlospacense. No creo que haya todavía una identidad, o tal vez sí lo hay. Lo que no hay es que no creo que esta identidad que podamos tener hoy, o que cualquier sociólogo puede ver una identidad, sea la acabada. Estamos amasándonos, estamos haciéndonos. Acá faltan varias generaciones, somos nuevitos, hace apenas cien y pico de años que tenemos, ante una ciudad de Córdoba a pocos kilómetros que tiene cuatro siglos. O sea que yo creo que la identidad carlospacense va amasándose con tus hijos, con tus nietos, el día de mañana, con estas nuevas generaciones. Pero sí lo que veo es que hay un gran avance entre nosotros que hemos llegado y hemos formado a la familia acá y nos hemos criado en la escuela con los carlospacenses de esa generación. Creo que los hijos que están viniendo van amasando más rápido el pan que es la identidad carlospacense. Van más ligeros. Y porque ya algunos tienen tercera o cuarta generación, otros primera o segunda. Y ya las cosas son distintas. Ya aman más, quieren más, discuten más, se interesan más por las cosas de carlospacenses. Y eso me parece algo que te llena de esperanza, de futuro y te deja tranquilo que en una ciudad como carlospacense empiecen a ver carlospacenses que dicen, bueno, mirá, acá falta una burguesía local, acá falta ciertas obras, acá hay que discutir las cosas, cómo van. Entonces ya las cosas van tomando cuerpo. Genial. Genial.